Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero Y el corazón se te muere, si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te quiere, como a mí me está pasando Que me despierta llorando con temblores de agonía Porque tus ojos me veían y ese color de tu pelo Aún dormía, me danzé lo itano, itano del armadillo Miedo, tengo miedo, miedo de quererte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Sueño noche y día, que sin ti me creo Tengo vida mía, miedo, hay mucho miedo Tiemblo de verme contigo, y tiemblo si no te veo Este que eres un castigo, castigo que yo deseo Yo en tus palabras no creo, ni en las mías tú tampoco Por tus penates de loco, ya me duele el pensamiento Este puñal que presiento, que llenará de agonía Tu alegría y mi alegría, itano, itano De mis tormentos Miedo, tengo miedo Miedo de quererte Miedo, tengo miedo Miedo de perderte Sueño noche y día, que sin ti me creo Tengo vida mía Miedo Mucho miedo Mi sueño no sería, que sin ti me creo Ay, tengo vida mía Miedo Ay, ay, mucho miedo